En temas de salud tan difíciles como el tema de la demencia, conocida como enfermedad de Alzheimer, a veces la información real se sustituye por mitos, por miedos. Y eso en ocasiones impide que tomemos las medidas necesarias para atender a la persona que lo padece o para que nosotros, familiares, podamos enfrentar una situación como esa. El día de hoy cuento con la presencia de Rosa Farrés. Ella es la presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer. Te iba a decir fundación, no, la Federación Mexicana de Alzheimer. Y creo que es importante, Rosa, hablar de estos grandes mitos que en esencia son grandes miedos. Sobre el Alzheimer, es la enfermedad más popular de las demencias, valga la expresión. En México es la que mayor número de casos tiene. Sí, en México es la enfermedad de Alzheimer y la vascular. O sea, tenemos un problema importante de problemas vasculares que tiene que ver con obesidad, tiene que ver con la diabetes y todo eso. Entonces, son como las dos más importantes. Más frecuentes. Y respecto al Alzheimer, ¿cuáles serían los mitos? Yo de momento decía, la primera pregunta que voy a hacerle a Rosa es si el Alzheimer se hereda, por ejemplo. Sí, ese es uno de los grandes mitos. Lo que sucede es que hay varias presentaciones del Alzheimer. Uno es el famoso Alzheimer familiar, que ese sí es muy impresionante, pero es el menos frecuente. Realmente es muy raro. ¿Varias personas de una familia lo enfrentan? Pero sí se hereda, o sea, sí se hereda. Hay un estudio maravilloso, impresionante de un doctor Lopera en Ecuador, que lleva el seguimiento de varias familias. Pero es el menos frecuente. El más frecuente es el de aparición esporádica, le llaman. Ese, pues se presenta, se puede presentar en cualquiera de los miembros de la familia. Lo que es cierto también es que cuando hablamos de los factores de riesgo, claro, si yo tuve un familiar que tuvo Alzheimer, pues mi probabilidad a lo mejor es un poquito más alta que el de alguien que no lo tuvo. Pero eso no significa que si no hay ningún antecedente en mi familia, a mí no me va a dar. O sea, lo que se dice es que todos, todos tenemos el riesgo de padecer Alzheimer. Cada vez está más asociado el desarrollo de las demencias y del Alzheimer en el estilo de vida y en la historia de vida. ¿Estilo de vida lo traducimos como qué? El estilo de vida, la dieta, los hábitos. Como vivo, ejercicio. Los hábitos, el sedentarismo, el fumar, el beber, por ejemplo. Hasta hace poco se decía que si te tomabas dos copas de vino, al día te ayuda a proteger vino tinto. Ajá. Es protector, pero no cualquier alcohol. Sí, claro. La gente que abusa del alcohol, pues también va sumando riesgos de desarrollarlo. Hay que pensar que, pues gracias a la ciencia cada vez vivimos más. Y entre más años cumplamos, pues el riesgo va siendo mayor. Va siendo mayor. ¿Se puede curar el Alzheimer? El Alzheimer no se cura. No se cura y es muy triste ver como de pronto en las redes sociales o por ahí aparecen dietas mágicas o pociones mágicas o vacunas mágicas que ofrecen curar y no. O sea, hoy por hoy no hay manera que una vez desencadenado el proceso degenerativo, no hay manera de pararlo. Lo único que sí puedes hacer es trabajar para que el proceso se lentifique. ¿Que para qué sirve que sea más lento? Para que la persona sea independiente el mayor tiempo posible. Que consuma los menos recursos posibles. O sea, sí es importante identificar el proceso, pero no hay manera de pararlo. Hay otra idea de que tú puedes hacer que esa enfermedad aparezca. Hay quien dice, no, 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 lo estás haciendo por hacerme sentir mal. ¿Quieres que yo me sienta culpable? ¿Es posible hacer esto? Sí, o sea, cuando no hay información, cuando no se sabe lo que está sucediendo, puede prestarse, que de hecho se presenta muy frecuentemente en las familias, en donde dicen que lo que pasa es que el abuelo, la abuela, o quien esté parado, está manipulando. Sí. No, quiere, quiere llamar la atención, etcétera, etcétera, ¿no? No hay manera, porque además la persona, o sea, la persona puede darse cuenta que algo le está pasando. Hay un punto en donde la persona ya no es que se dé cuenta, es que ya no puede hacer nada, ¿no? Por detener el proceso, la persona misma. Esto, entonces, no sé, o se puede repetir la misma pregunta 50 veces y no se da cuenta que la está repitiendo, ¿no? Cada vez, cada vez que hace la pregunta, la hace como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez. De la misma manera. Hay otros problemas en ciertas regiones de México, por ejemplo, en donde parece que las embrujaron, ¿no? Hay, o que es un hechizo o que es un castigo divino, ¿no? O sea, esas cosas, pues, no, o sea, son mitos, son mala, es mala información, es falta de información, ¿no? Hay factores que agravan esta situación y se han contemplado más recientemente, o se ha hablado más en voz alta, de la posibilidad que la contaminación de las grandes ciudades sea un factor de riesgo. ¿Qué se sabe ahora? Se publicó el año pasado en la revista The Lancet 12 factores de riesgo importantes. Uno es la contaminación, pues, como todo, o sea, la contaminación son toxinas que entran al cuerpo, van a dar al cerebro y afectan, como afecta el cigarro, ¿no? Como afecta el alcohol, decías. Como afecta el alcohol, como afectan las drogas, o sea, claro que sí, o sea, todo eso que te intoxica, pues, todo eso afecta el cerebro. O sea, el cerebro no es inmune al entorno, ¿no? De hecho, una de las cosas que se está, para las que se está aplicando mucho ahora, es trabajar sobre el entorno, porque el entorno puede ser protector, o puede favorecer más el desarrollo, ¿no? ¿Por qué se dice que es una enfermedad cara? Primero, los medicamentos, los poquísimos que hay, que no son curativos, sino nada más ayudan. Paliativos, de alguna manera. Sí, son medicamentos caros. Sí. Este, otra, es que si necesitas que alguien cuide a la persona que tiene demencia, ese que va a cuidar puede dejar de ser productivo, a lo mejor es alguien que trabajaba, tiene que dejar de trabajar, eso es un costo. Un ingreso menos. Sí. El trabajo que se hace para cuidar no se paga, pero tiene un costo. Hay un punto en donde la persona necesita usar pañales. Los pañales son una renta, ¿no? Este, las visitas médicas, o sea, lo que se tiene que ir adaptando. O sea, sí se va encareciendo, ¿no? ¿Se vale dejar sola a la persona que empieza con demencia? No, yo creo que no, o sea, la dejaría sola, pues no sé si para que se muera, pero más bien yo creo que es al revés. Entonces, entre más acompañada esté la persona, entre más, entre su red familiar esté más unida, más contenida, es mucho más fácil para todos. Lo que pasa es que es un tema, la familia. Y de ese tema nos vamos a ocupar en otro espacio. Rosa Farrés, muchísimas gracias por estar aquí. Yo le invito a que esté atenta a la siguiente emisión. Muy pronto aparecerá otra en donde estaremos hablando precisamente de la familia que cuida a las personas que viven con Alzheimer. Por lo pronto le agradezco muchísimo a Rosa Farrés, que es la presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer y a usted le invito a continuar con las sorpresas que siempre le ofrecemos en este canal. Vejez creativa. Hasta la próxima.